Pongo a consideración de este consejo si están de acuerdo con la declaración de la doctora Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la república en este proceso 2023-2024. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Su voto. Los que se abstengan, favor de levantar también su mano. Abstenciones ninguna. Ninguna. Quienes estén en contra, favor de levantar también su tarjeta de votación. Ninguna. Aprobada por unanimidad la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república para el periodo 2024-2030. ¡Vamos por el triunfo! ¡Presidencia! Presidenta. Para formalizar esta votación del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado y un servidor, hacemos entrega de la declaratoria correspondiente. Este es el momento, compañeras y compañeros, ahí la tienen, formalmente, oficialmente, la declaratoria a candidata a la Presidencia de la República para Claudia Sheinbaum Pardo. El puño izquierdo arriba significa unidad, venga, puño izquierdo arriba es la imagen de la unidad y el grito de todas y todos. Tenemos candidatas, señoras y señores, y como le diremos en muy poco tiempo, ¡Presidenta! 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 Esa es la imagen, es oficial Claudia Sheinbaum Pardo, candidata del Movimiento Regeneración Nacional. Por favor, sentados, pasamos ahora al siguiente punto. Pido al secretario... Jóvenes, pasamos al punto más importante. Las palabras de aceptación de la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República. ¡Presidenta! 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 ¡ Muchas gracias, compañeros, compañeras. Ya llegó la porra. Vamos a dar el uso de la palabra a nuestra compañera. Gracias. Gracias a todos y a todas. Estamos en periodo de intercampaña. Gracias a todos y a todas. A nuestro compañero presidente del partido, Mario Delgado, nuestra secretaria general, Citlaly, Hernández, a los presidentes de nuestros partidos que somos parte de esta coalición, Alberto Anaya, a Karen Castrejón, a quienes participaron y me han acompañado en todo este proceso con mucha unidad, en la encuesta, por supuesto, a Ricardo Monreal, a Dan Augusto López, a Gerardo Fernández Noroña, a Manuel Velasco, a Marcelo Ebrard. Quiero agradecer también a quienes me acompañan en el proceso del comité de pre-campaña que hicimos, Taqui Tatiana y muchos otros compañeros. Por supuesto, a quienes me han estado ayudando en los diálogos por la transformación, gracias por estar aquí con nosotros, Juan Ramón, Rosaura, David y muchos otros. A quienes hicieron el proyecto de Nación de Morena, muchas gracias por todo este trabajo. Por supuesto, a nuestros gobernadores, gobernadoras, nuestro jefe de gobierno, a nuestros precandidatos y precandidatas a las ocho gobernaturas y a la jefatura de gobierno, senadores, senadoras, diputados, diputadas, candidatos, candidatas, precandidatos, precandidatas, a todos los que están el día de hoy aquí, al Comité Ejecutivo de Morena, por supuesto, y al Consejo Nacional de Morena, un gran consejo de nuestro partido. A los compañeros que vienen hoy en carácter de militantes, de miembros del Consejo, del Gobierno de México que están aquí, gran trabajo que ha hecho el presidente López Obrador y todo el equipo del Gobierno, Lorenzo, no te mencioné, a quienes me han acompañado de responsables en las circunscripciones, espero que no me haya faltado nadie en esta mención. Quiero antes de protestar formalmente como candidata, hacer algunas reflexiones con ustedes. El primero es la unidad. Dije en el Monumento a la Revolución, y creo que no me equivoco, al decir que somos el movimiento más importante, social y político, en contra del neoliberalismo, en el mundo. Pero no nos definimos en contra de. Nosotros enarbolamos principios, causas, y se ha construido, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una ruta histórica. Recuerdo que cuando tuve oportunidad de hablar en aquel cierre histórico de campaña del presidente López Obrador, en el 18, 2018, dije, estamos entrando a una nueva era en la historia de México, y no nos equivocamos, estamos viviendo un nuevo periodo histórico. Y la unidad de nuestro movimiento se basa en esos principios, en esas causas, en esa construcción de un modelo que llamamos el humanismo mexicano, que está siendo ejemplo en el mundo entero. Y tenemos que tener claro que esta unidad que hemos logrado se basa en ello. Que al mismo tiempo, nuestro movimiento es plural, no todos pensamos exactamente igual. Sí, tenemos principios y tenemos causas, pero la diversidad y la pluralidad con la que se fue construyendo Morena y este gran movimiento social, es parte también de esta riqueza en la unidad. Y que tenemos que cuidarla entre todos y entre todas. Que nadie debe apostar a la división de nuestro movimiento. Que si alguien apuesta a la división de nuestro movimiento, pues no quiere fortalecer al movimiento de transformación. Que no podemos traicionar nuestros principios, nuestras causas, pero que al mismo tiempo todos tenemos que abonar a la inclusión, a la tolerancia, a que no haya sectarismos, y a construir este gran proyecto que es y sigue siendo y seguirá siendo el anhelo del pueblo de México. Por ello quiero decirles que tengan la certeza, compañeros, compañeras, que vamos a respetar las encuestas. Y que las encuestas son lo que nos ha aglutinado hasta ahora. No solamente es lo que está en nuestros estatutos y que debemos respetarlos como tal, sino que es la mejor forma hasta ahora que ha demostrado que nos permite generar unidad. por ahí tenemos una frase interna en donde decimos estamos unidos hasta que las encuestas nos separen. Y no, compañeros, nosotros, por encima de todo, está el movimiento de transformación, está nuestra patria, está la nación y está el pueblo de México. Gracias. Pero tengan la certeza de que nuestro partido, nuestra comisión de encuestas, el comité ejecutivo, la comisión de elecciones, está haciendo el mejor esfuerzo posible para que se respete la encuesta y la unidad de nuestro movimiento y al mismo tiempo la inclusión en la diversidad de lo que representamos. Creo que todo mundo lo tiene por ahí en mente porque no creo que nadie quiera ser candidato o candidata a nada. de los que estamos aquí y por eso es importante mencionarlo. Lo segundo, los principios que nos aglutinan. Nosotros venimos de una historia de lucha, de la historia de lucha de nuestro pueblo. Ahí están nuestros principios. Dije yo en el monumento a la revolución que somos herederos de los héroes de los héroes que nos dieron patria, de las heroínas que nos dieron patria, de la primera transformación, de la segunda, de la tercera, de los movimientos sociales de mediados del siglo XX, del movimiento por la democracia en nuestro país. y eso no lo vamos a traicionar porque no lo podemos traicionar. Porque si lo traicionamos entonces dejamos de ser quienes somos y quien nos lo va a decir es el propio pueblo de México. Entonces, nosotros tenemos principios, tenemos causas, tenemos historia de lucha. segundo, nuestro movimiento, nuestros principios, lo que nos aglutina es el humanismo mexicano. Que el presidente lo mencionó por primera vez en aquella marcha histórica de noviembre del 2023 y que se ha ido consolidando o del 22 y que se ha ido consolidando en esta construcción de lo que llamamos el humanismo mexicano. El primero de diciembre del 2018 cuando el presidente toma posesión frente al Congreso de la Unión dice se acabó el neoliberalismo e inicia una nueva etapa histórica en México. Y eso es la esencia de lo que se ha ido construyendo en nuestro país. Cuando vamos en las movilizaciones a lo largo de todo el territorio yo le pregunto a quienes están en las asambleas ¿hay transformación o no hay transformación? Y la gente grita emocionada hay transformación porque México ha cambiado mucho con el presidente Andrés Manuel López Obrador y nosotros representamos hoy un movimiento social que se opone a esta nueva idea que ha ido surgiendo de la derecha no solamente nacional sino fuera de México que quiere reivindicar nuevamente que libre mercado es el espacio de libertad no la libertad la construimos nosotros el pueblo de México en su lucha la democracia no es un arma de la derecha es un arma nuestra del pueblo de México yo dije siempre que el neoliberalismo se impuso en nuestro país con antidemocracia ahí está el fraude electoral del 88 ahí está el magnicidio del 94 ahí está la falsa democracia del 2000 y la traición con el desafuero y el fraude electoral del 2006 y el propio fraude electoral del 2006 la compra del voto masivo en 2012 eso no es democracia la democracia sí fue cuando el pueblo de México decidió tomar la historia en sus manos en el 2018 con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador por eso esto que hoy levanta la derecha no podemos darles permitirles que tomen esas armas discursivas la libertad el libre mercado como el espacio de la libertad con los salarios de hambre que se dieron durante tantos años de neoliberalismo en nuestro país la libertad con salarios de hambre o la libertad para ir a comprar nada a la tienda de la esquina porque no alcanza cuál libre mercado como esquema de libertad cuando ellos impusieron un modelo en contra de la libertad por eso la libertad es nuestra reivindicación porque fueron regímenes antidemocráticos los que se impusieron en México durante años y en América Latina la libertad es la lucha histórica del pueblo de México por la democracia la libertad es la lucha histórica del pueblo de México por una vida digna la libertad no es esos regímenes que cerraron el espacio de los periodistas para poder decir lo que quisieran decir si hay libertad es ahora ahora hay libre expresión ahora hay libertad de movilización ahora hay libertad de reunión la libertad es nuestra reivindicación la democracia nosotros digo nosotros nuestro movimiento nuestro pueblo es quien ha permitido el espacio democrático nosotros luchamos contra el fraude electoral del 88 contra el del 2006 y vamos a seguir luchando por la democracia porque nosotros creemos en la democracia ellos nunca creyeron en la democracia por eso la libertad la democracia es una reivindicación del humanismo mexicano la verdad hoy hablan de verdad pues quien es el que distribuye noticias falsas permanentemente en nuestro país es la derecha la vida como su reivindicación cuando nunca han querido la vida digna del pueblo de México por eso luchamos por la dignidad del pueblo y por los derechos ahí si reivindicamos la vida digna el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a la vivienda los derechos del pueblo de México que quisieron quitarlos de la constitución y que hoy no solamente se están reivindicando sino que se están aumentando los derechos del pueblo cuando quisieron desaparecer toda institución de seguridad social de nuestro país nosotros estamos recuperando las instituciones de seguridad social en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador por eso cuando hablamos de humanismo mexicano de nuestras causas de nuestra reivindicación hablamos de justicia de justicia social de justicia ambiental de justicia para las mujeres de un verdadero sistema de justicia en nuestro país esa es nuestra reivindicación no creo exagerar cuando pienso que el mundo tiene los ojos puestos en México y en este modelo que hemos desarrollado y que al frente ha estado sí el mejor presidente de México Andrés Manuel López Obrador el único espacio de la verdadera libertad es la reivindicación de la dignidad humana la garantía de los derechos y el reconocimiento de que el Estado y el gobierno deben estar al servicio del pueblo con el pueblo todo sin el pueblo nada el neoliberalismo ya mostró su fracaso en México y en el mundo por eso digo que la derecha no tiene proyecto que el proyecto en México es el que reivindicamos nosotros ese es el futuro del pueblo de México de la nación y de la patria ellos son la corrupción nosotros seguimos siendo la esperanza de México y la cuarta transformación de la vida pública que viene compañeros compañeras no hablo de programa y todo eso porque no nos da chance el Instituto Nacional Electoral ya lo vamos a ir fortaleciendo que viene unidad organización movilización movilización responsabilidad histórica y cero corrupción eso sigue siendo cuidemos todos y todas al movimiento es una responsabilidad de todos y de todas aquí está la dirigencia del movimiento a lo mejor algunos compañeros que no pudieron venir pero aquí está la dirigencia del movimiento y nos corresponde con responsabilidad cuidar la unidad y garantizarla en este periodo de intercampaña porque nos han preguntado vamos a seguir fortaleciendo los diálogos por la transformación ahí vamos a invitar a muchos más a este proceso vamos a seguir el proceso organizativo voy a seguir viajando a todas las entidades de la república vamos a seguir fortaleciendo nuestro proceso organizativo y vamos a seguir trabajando conjuntamente ahora sí después de estas reflexiones tengo claro compañeros compañeras que el poder es honestidad y humildad que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos y que somos la única opción que representa el bienestar del pueblo de México y el progreso sustentable y con justicia y por ello protesto como candidata a la presidencia de la república y con su permiso voy a levantar la mano izquierda protesto como candidata a la presidencia de la república por la coalición sigamos haciendo historia de nuestros partidos Morena Partido del Trabajo y Partido Verde con la convicción de que representamos el anhelo del pueblo de México de continuar por el camino de la cuarta transformación de la vida pública de México bajo los principios de por el bien de todos primero los pobres de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás protesto que llevaremos a México por el sendero de la paz de la seguridad de la democracia de las libertades y de la justicia a un México que siga por el camino de la prosperidad compartida que el segundo piso de la cuarta transformación continuará disminuyendo desigualdades erradicando la pobreza garantizando salarios dignos trabajo digno derecho a la educación a la salud a la vivienda por la soberanía energética de nuestra patria la soberanía alimentaria la vida plena de todos y de todas las mexicanas protesto no mentir no robar y nunca traicionar al pueblo de México invito a todas y todos los mexicanos a empresarios a clases medias a los diferentes oficios religiones profesiones libres pensadores a los mexicanos y mexicanas del campo de la ciudad a ser parte de esta historia a seguir construyendo el mejor México posible los invito a ser y a seguir siendo los protagonistas de este gran cambio verdadero que está en nuestro país que viva Morena que viva el partido del trabajo que viva el partido verde que siempre viva el pueblo de México y que viva México que viva o no que viva como y que viva el partido que viva la historia de la historia de la historia ¡Es un dolor, es un dolor, es un dolor!